Música Escuchas a DJ Micael Aguirre Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acerca un poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Derriamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en un, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Derriamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Fede Rodríguez Y con la nota rápido nos dieron las tres Música Quédate que la noche sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate que la noche sin ti Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Escuchás a DJ Micael Aguirre ¡Vete Rodríguez! ¡Vete Rodríguez! ¡Vete Rodríguez!